Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, seguidores de Alas Cortadas? ¿Cómo están todos por allá? Un abrazo, un abrazo donde quiera que se encuentren. Ahora sí que... Me río, me río, me río de esta nota que me acaban de pasar. Ay, 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 es en serio, es en serio. Miren nada más esta nota que dice, Lisset Clavel quiere regresar a Aza. Ay, 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 ¿cómo les gusta, cómo les encanta gastar el dinero para desvirtuar totalmente, pues, las noticias, ¿no? El meollo del asunto. Este, ¿cómo, ahora sí que cómo va a ser que Lisset Clavel quiera regresar a Aza si ni siquiera, ni siquiera es sobrecargo? A ver, la voy a leer nada más porque está circulando esta nota. Y como siempre hay sobrecargos que le hacen el caldo gordo, ¿sí?, a todas estas notas chayoteras, chayoteras. Hemos platicado, queridos compañeros, que cuando dice aquí la redacción es porque es una nota pagada. Dieron muchísimo dinero, ¿sí?, dieron muchísimo dinero para hacer creer a la gente y hacer un chisme que en verdad no puede ser. Esto está circulando, dice Fernanda Familiar, obviamente es una nota de esta señora, ¿sí?, que es realmente pagada. ¿Cómo que Lisset Clavel quiere regresar a Aza y esto lo hacen precisamente en las elecciones de este sindicato. Y para qué lo hacen, obviamente, para llevar votos a Ricardo del Valle. Eso es el meollo del asunto. Para que no vote la gente por el otro grupo de Deyanira Vite, ¿sí?, y que desvíen los votos hacia, a favor de Ricardo del Valle. Pero fíjense nada más, ahora sí que se les va a caer el teatrito porque la gente ya no es, ya no es tonta, no es tonta. Y en realidad, pues, es que esto va en favor de grupos, de pelea de grupos, de grupos de poder que se quieren quedar, obviamente, con el sindicato. Pero lo bueno es que ya en la actualidad ya se está viendo porque haya democracia, democracia sindical ya. O sea, si el sindicato de Pemex, porque eso es lo que pasamos el día, este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo hablando de la nueva forma que se va a dar en los sindicatos para, pues, estar bien vigilados, bien vigilados. Y está pasando en el sindicato de Pemex, queridos compañeros. Pues es obvio que en los sindicatos charros como ASA de México, pues, va a suceder. O sea, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció el viernes, nosotros lo pusimos este fin de semana en alas cortadas. Pueden checar los videos también, si les da. Ahora sí que mucha flojera, lo pueden checar también en TikTok. Estamos la manera de cómo está poniendo el ejemplo el sindicato de Pemex para poder votar en un futuro. Y bueno, pues, esta nota la voy a leer a grandes rasgos, pero no, compañeros. Pues, ¿cómo es que Lisette Clavel, siendo que ya no es sobrecargo, pues, va ahora sí que a tener o querer tener el reino de ASA? O sea, dice, Lisette Clavel, exlíder de sobrecargos, perfila su regreso al gremio por medio del movimiento Ubuntu Unidos Podemos y de la mano de Juan Iván Peña Néder. O sea, Juan Iván Peña Néder, ¿qué tiene que hacer Juan Iván Peña Néder en un sindicato como este? Siendo que ni siquiera, ni siquiera, al parecer, porque eso es lo que dicen sus redes sociales, no vive ni siquiera en México. O sea, vive en el extranjero, en Estados Unidos, o sea, él no está en México, ¿sí? Entonces, dice, de acuerdo con versiones periodistas, los rumores se dan a conocer en medio del proceso electoral que vive la Asociación de Sobrecargos de Aviación de ASA de México. Ay, 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 o sea, quien se quiera creer esto es porque verdaderamente no sabe o de verdad se hace. O sea, ¿cómo va a hacer que Lisette Clavel junto con este señor Juan Iván Peña Néder van a querer tener, pues, esos votos, esos votos, esa gente? O sea, se creen indispensables el sindicato de ASA para tener votos. Fíjense lo que dice, con el objeto de conformar un partido político para las elecciones, dice elecciones en vez de elecciones del 2024. O sea, a ver, compañeros, ¿qué? O sea, ¿cuántos mexicanos, cuántos mexicanos van a creer en un partido hecho, sí, de esta forma? O sea, por favor, por favor, o sea, ¿ya cuántos años vamos, estamos para el 2024? Por favor, o sea, el que se lo crea está verdaderamente, pues, muy perdido. Dice, Clavel Sánchez estaría participando en el desarrollo de la campaña de Ubuntu. Ha desplegado y de acuerdo con Heraldo de Chihuahua, junto con el partido chihuahuense, quien es su pareja sentimental. Se encuentra trabajando para la creación de un partido político nacional, tal como en su momento lo hizo en redes sociales progresistas. Pero ahora, a partir de la agrupación que fundó y le ha dado vida a México Republicano. No, no, compañeros, no, no, la verdad es que este es un partido, partido sí, efectivamente se está haciendo, pero no, o sea, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que este partido va a tomar fuerza, por favor? Por favor, y menos, y menos con los sobrecargos, que ni siquiera, y se los digo con sustento, ¿eh? Ni siquiera tienen mentalidad de evolución democrática, ¿eh? O sea, por favor, luego de cumplir sus periodos de cuatro años como secretaria general de ASA, por lo que estuvo al frente cuando se declaró la quiebra de Mexicana, Clavel buscó en 2011 la reelección. Ay, 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 o sea, a ver, no, no, no. Están pero perdidos, ella ya ni es sobrecargo.